La mayor fiesta del jazz en la isla Antillana es un hecho en su 38ª edición, una cita que aúna a los mejores exponentes del género en Cuba, el mundo, y que especialmente aguarda su público. La Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba ha descorrido sus telones para el concierto inaugural Flautas Sin Fronteras. Un recorrido sonoro de diversos estilos y épocas, un instrumento de los más antiguos como protagonista y aunando virtuosas intérpretes. Jennifer Green de Estados Unidos, Ana María Hernández de Puerto Rico y Niurka González de Cuba, con el acompañamiento de la Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Enrique Pérez Mesa, tuvieron a su cargo la primera parte del concierto Flautas Sin Fronteras. No pocos aplausos y ovaciones dejó el público asistente a la Sala Covarrubias para ellas, pero aún quedaban sorpresas. Para el segundo momento, tal y como prometió el reconocido músico Orlando Valle, llegaron desde Brasil Paula y Jack Morellenbaugh, Lula Galvão, junto a otros grandes de Cuba. Se hizo esa música brasileña como tributo a Tom Jobim y de todos los tiempos. Como colofón, Flautas Sin Fronteras, tema que dio título a este concierto de Maraca y sus invitados. Queremos homenajear a todos aquellos músicos que han venido desde otros distintas países a compartir su buena energía con el público y el pueblo cubano. La Sala Covarrubias fue testigo por más de dos horas de este concierto de virtuosos y magistrales interpretaciones, propuesta de lujo que abre puerta ancha a este festival internacional Jazz Plaza y deja de los mejores soplos musicales de los últimos tiempos. Joana Cervera, Cubavisión Internacional.